El gobierno de Texas, que encabeza el polémico Greg Abbott, pidió incrementar al 100% las revisiones de camiones de carga comercial en el Puente de Colombia, este que colinda con el estado de Nuevo León. Vamos a platicar con el presidente ejecutivo de la ANTP, que es la Asociación Nacional de Transporte Privado, él es Leonardo Gómez. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Darío, muy buenas tardes. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Leonardo. Rogelio, buena tarde. Leonardo, ¿cuál es el estado que guardan los transportistas privados en torno a este bloqueo del gobierno tejano? Mira, Darío, nosotros como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, pero para el tema del cruce fronterizo, entendemos la parte humana de lo que es la migración, pero lamentamos mucho que no se tenga el diálogo permanente y que sea fructífero para que entre los propios gobiernos de México y Estados Unidos, pues, atiendan juntos el problema que ya lleva varios años. Esto lo digo desde el año pasado, cada vez que más recurrente está dándose el tema de este tipo de acciones por parte y de manera unilateral por parte del gobierno de Texas. Déjame compartirles que el año pasado hubo alrededor de 7.258.000 cruces de vehículos y dentro de ello, pues, el propio antecedente que desde junio del 2022, pues, el gobierno de Texas estableció una revisión constante y cada vez más exhaustiva al cruce fronterizo a los vehículos de México. Y, bueno, en mayo, el gobierno de Texas señaló que se realizarían una revisión exhaustiva a los camiones del 100% y hoy se vuelve a repetir. ¿Qué fue lo que vimos en ese momento? Si lo estamos viendo nuevamente, que derivado de estas medidas, los retrasos del flujo comercial en la frontera es de 12 a 24 horas, un impacto negativo económico de grandes pérdidas. Por darles otros datos, tenemos también que entre Texas y lo que es México, ya sea Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, se cruza el 70% de lo que es el comercio hacia Estados Unidos. Debería de ser un tiempo estimado de 30 minutos el cruce fronterizo y ahora el retraso de más de 24 horas afecta, por supuesto, lo que es la productividad, la eficiencia de todos los negocios, pero principalmente de la logística y el transporte de carga. Aquellas empresas que tienen ya su programa FAS del propio CVT, en donde debe de ser en 30 minutos el propio cruce, y el que no lo tenga, pues llega a ser entre dos a tres horas, pues se está viendo afectado principalmente en el tema de la productividad, pero también el tener a los operadores allí formados por tanto tiempo sin poderse bajar de las unidades, el no tener dónde hacer sus necesidades, alimentos, ir al baño, etcétera, afecta, por supuesto, al factor humano. Y eso es también lo que nos preocupa. Leonardo, ¿y hay argumentos reales del gobernador Abbott para estas revisiones o es un tema meramente político? Pues yo entiendo que es meramente político. Y lo hemos dicho también con claridad que entre los gobiernos de México y Estados Unidos deben de atender este tema de la inmigración. Entendemos que debe dársele apoyo a los inmigrantes de un carácter humano, pero que no debe afectar la parte comercial y en donde a finales de cuentas todo impacto que tenga la logística y el transporte se ve dañado el comercio y principalmente quienes somos los consumidores. En el caso de los transportistas privados, ¿qué tanto se están viendo afectados por este bloqueo? Mira, Darío, nosotros no cruzamos hacia Estados Unidos. Se hace con terceros, con las empresas del Servicio Público Federal que tienen operaciones en la frontera y hacia Estados Unidos. Entonces, pero lo que vemos es un daño también al cumplimiento de los contratos que se tienen hacia la frontera de Estados Unidos. No nada más es un impacto al propio transportista, sino también a los programas comerciales que ya se tienen. Lo ha dicho bien la industria automotriz, las maquiladoras, etcétera. Entonces, es un efecto dominó y que vemos como usuarios esta preocupación de que cada vez más se está dando este tipo de acciones de manera unilateral. ¿Se está dando algún tipo de diálogo entre México y Estados Unidos, por supuesto, tomando en cuenta al gobierno de Texas para este tema del transporte? Pues mira, efectivamente ya ha habido algunos pronunciamientos por parte de las diferentes organizaciones empresariales. Sin embargo, no ha habido un diálogo abierto y en el cual pueda atenderse de manera inmediata. Por eso hacemos un llamado a nuestro gobierno para que juntos podamos trabajar y atender precisamente esta situación que a todos apremia. ¿Y alguna interacción o acompañamiento de los transportistas privados con los transportistas públicos? Sí, efectivamente estamos trabajando juntos. De hecho, hoy estoy en un congreso aquí en León en donde uno de los pronunciamientos conjuntamente fue la preocupación que se está dando en este tema de revisiones, que vemos más un tema político y la afectación que esto está teniendo. Así también lo hemos visto por parte de Concamín, el propio CSE, donde han hecho sus pronunciamientos en función la búsqueda del diálogo, la apertura y no afectar los negocios. Pero más allá de expresar preocupación, ¿no hay algo más concreto que ayude a aliviar esta situación a los autotransportistas públicos? Pues mira, entiendo que el gobierno de Texas tiene la prerrogativa de establecer esos lineamientos para poder cruzar. Creo que tenemos que continuar y expresar nuestro punto de vista en su momento. Ojalá podamos tener también alguna facilitación para poder hacerlo directamente con el gobierno de Texas. Ahorita han sido meramente comunicados. Hasta ahí ha quedado. León de Ruiz, ¿se pueden explorar otras rutas alternas para cruzar a los Estados Unidos sin tocar Texas? Pues mira, es que es muy complicado. A finales de cuentas te va a llevar también más tiempo y también mayores costos. Todo está fijado en función de buscar una mejor logística, tanto en tiempo y en forma, y a un costo competitivo. Todo aquello que afecte te va a llevar en algún momento dado más kilómetros para recorrer y poder cruzar, donde también te vas a encontrar en algún momento dado con la propia detención de las unidades por la saturación que pueda haber. Por ello es el llamado a que lo que hoy se tiene, tengamos que utilizarlo de manera correcta. Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Transporte Privado. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Darío. Gracias a ambos y seguimos en contacto. Desde luego que sí, seguimos en contacto.